Ajeta cultural de la UNL Continúa en cartelera, flota, rapsodia santafecina, la vigésima obra de la comedia UNL y la primera de objetos y títres. La obra se presenta los sábados a las 21 en la sala Maggi del foro cultural UNL, ubicado 9 de julio 2150 de la ciudad de Santa Fe. Las entradas tienen un costo de 6 mil pesos y se pueden adquirir en boletería los días sábados a partir de las 17 horas. Para informes y reservas, comunicarte por WhatsApp de lunes a viernes al 342-4877-660. Informate más en www.unl.edu.ar o al teléfono 457-1143. Te lo vamos a decir de todas las maneras posibles. Si vas en moto, usa casco. Usa casco. Usa casco. Usa casco. Usa casco. Infórmate sobre el equipamiento y la documentación obligatoria para circular en moto en santafesciudad.gov.ar barra educación vial. Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Comunicate con el Multimedios UNL. Dejanos tu mensaje, opinión, duda, reclamo, queja al WhatsApp de la radio. 342-4366-432. Donde en la ciudad de Santa Fe. Donde en la ciudad de Santa Fe. Donde en la ciudad de Santa Fe.